este este es muy peculiar este este es más peculiar aún te diría este menos este menos peculiar pero tiene su cosa este este es un cuadro de milagro en esa mesa falta una mixta vamos quien lo ha pintado ese quien el de antes quien lo ha pintado dale mi teléfono que me llame y poso para él mixta la única que sabe a mixta